¿Vos, efectivamente, creés que el kirchnerismo hizo más daño que el macrismo? Hoy lo estamos viendo en los juicios, digamos, hoy en la vialidad, pero obviamente por razones objetivas, porque durante 10 años pudo montar su maquinaria. Roberto Gargarela, ¿quién sos? Dudo, pero soy un abogado, un académico de tiempo completo en realidad, hijo de inmigrantes, campesinos italianos. ¿Cuál fue tu momento épico, tu mejor gol en relación al derecho? Creo que hice algunos aportes sobre la protesta, que ayudaron a que alguna gente no fuera presa, que ayudaron a que otra gente, digamos, no fuera procesada o fuera liberada. Bueno, vamos a salvar. Te voy a mostrar una jugada del pasado, en este caso lo que dijiste cuando sobresayeron a Cristina Kirchner en las causas de Tesur y los Auses sin hacer el juicio y me decís si cambiarías algo o si harías lo mismo. ¿Cambiarías algo? Sobre ese tuit en particular, no solo no tengo vergüenza, sino, digamos, suscribo esencialmente lo que digo. Yo creo que debe haber efectivamente una presención inversa en cuanto a, digamos, que implica, digamos, deteriorar garantías, pero sí una sospecha que implique escrutinio estricto sobre las personas que están en el poder. Una cosa es pensar en cierta inversión de la carga de la prueba, cierto relajamiento de la carga de la prueba, las discusiones sobre enriquecimiento ilícito, que, por cierto, son discusiones, no es nada que esté saldado, digamos. Para un penalista, una penalista o alguien que se diga al derecho penal, decirle presunción de culpabilidad es como, viniendo a un constitucionalista de tu talla, como un poco fuerte. O sea, podemos... Problemas de la comunicación por tweets y problemas también de muchos penalistas que tienen poca formación... Constitucional. ¿Cuál de los dos retuitearías? No, antes que tuitero, yo soy un académico con pensamiento crítico. Entonces, posiblemente no retituiría ninguno, ¿por qué? Porque me parece que ambas son reconstrucciones malas. Creo que la posición de él es mucho más interesante de la que se presenta o la que se derivó de aquellas declaraciones. Charruti dice, ah, muestra el corazón de la doctrina liberal. Bueno, ojalá la mostrara. Yo creo que Rosenkamp hoy está mostrando una beta conservadora o liberal conservadora que a mí me preocupa muchísimo desde que llegó a la Corte. Y me parece que si mostraron una beta, digamos, liberal igualitaria, como la que mostró cuando escribía su tesis doctoral, digamos, yo me sentiría mucho más identificado con él. Creo que sus condiciones, que lo educaron en los últimos años largos, digamos, tanto en la presidencia de una universidad como en el estudio, con ciertos casos y con cierta socialización, tanto en la universidad como en los estudios, digamos, eso, llevaron a que sus vínculos habituales, bueno, tuvieron que ver con cierto sector social y que tiene una posición muy privilegiada. Y eso genera un modo de pensar que puede ser muy conservador. ¿Qué jode que te digan gargorila? ¿Que te tilden de antiperonista? Yo siempre estuve del lado de los presos, estuve siempre del lado de los más pobres, estuve del lado de los desaventajados y lo escribí consistentemente y eso se tradujo en actos como hablábamos al comienzo. O sea que me siento muy tranquilo. Ahora, si el gorilismo tiene que ver con que no apoyo el partido político o el político que hoy está, que a vos te gusta, es cosa tuya, digamos, pero no me siento afectado en absoluto. O sea, gorila puede oler si esto implica, ah, eres antipopular. Digamos, yo me siento infinitamente más popular que cualquiera de los que me dice, digamos, gorila. ¿Sentís injusta la crítica o esta idea de que fuiste como un poco más condescendiente con el macrismo que con el kirchnerismo? He sido mucho más duro con el kirchnerismo simplemente porque se dieron las condiciones que durante 10 años tuvieron mayorías propias, hicieron lo que querían, tenían cantidad de dinero al infinito y entonces eso les dio condiciones para hacer. O sea, el macrismo estuvo mucho más controlado porque nunca tuvo control de las cámaras como él y tuvo mucho menos tiempo, entonces pudo hacer mucho menos daño. Pero no porque unos son racialmente buenos y otros son más injustos. No, que ver, son simplemente circunstancias distintas. ¿Qué es esto? ¿Vos efectivamente crees que el kirchnerismo hizo más daño que el macrismo? Por razones objetivas, obviamente. Hoy lo estamos viendo en los juicios, digamos, hoy en la vialidad. Pero obviamente por razones objetivas porque durante 10 años pudo montar su maquinaria. 10 días antes de que subía el gobierno se armó una empresa que empezó a recibir miles de millones de dólares para hacer nada y que se terminó el día en que se fueron diciendo limpien todo y que nadie se dé cuenta de la huida. Echemos a los 2.000 trabajadores, no me importa en absoluto que se mueran. Lo único importante era tener esa maquinaria, tener esa estructura para recaudar. ¿Reconocés que hubo exceso en las presiones preventivas o no? Porque una cosa es un juicio con una condena, etcétera. Otra cosa es privar a una persona de su libertad en el medio de un proceso sin riesgo procesal. ¿Te preocupa eso? Pero me preocupa muchísimo. No se te escuchó. O sea, cuando la gente dice, che, ¿dónde está Gargarela? ¿Por qué Gargarela no habla de lo mal detenido que está? Porque es hablar de todos los temas que le gusta a cualquiera, digamos. Pero tengo muchas cosas para decir si alguien me pregunta qué pienso, digamos. El gran problema ahí es que las libertades de algunas personas quedaban en riesgo, digamos, serio, por abusos que podía tener cometer un juez. Eso es inaceptable, pero digamos, para mí del minuto uno. El tema del juicio de vialidad. ¿Crees que efectivamente se lo puede comparar con el juicio de la Junta? En estos días se escuchaba gente comparar. Es un juicio histórico como el juicio de la Junta. Obviamente, digamos. ¿Obviamente? Obviamente, empezando por el artículo 36 de la Constitución, digamos, donde pone, digamos, las interrupciones democráticas en el mismo plano que la corrupción. Y hay faltas gravísimas. Entonces, yo creo que formaron parte de las faltas gravísimas del siglo XX, de los golpes de Estado que esperamos se hayan terminado. Y la corrupción, digamos, la corrupción mayúscula tiene que ver con esas faltas gravísimas que la Constitución ha reconocido así y yo avalo a la Constitución en ese sentido. ¿Vos crees que la corrupción estructural kirchnerista es equiparable a las violaciones sistemáticas de derechos humanos de la última dictadura militar? Equiparable, no. Equiparable, digamos, no en el sentido relevante de lo mismo o algo muy parecido. No. Lo que ocurrió con las violaciones graves de derechos humanos es incalificable y está en una categoría... ¿Y en qué se parecen? Entonces, no termino de entender qué se parecen. Que, digamos, en condiciones temporales distintas o sociales distintas representan afrentas gravísimas que la Constitución decide reprochar con los modos más severos. Y en eso me parece que es una buena equiparación, ¿no? Son problemas de los problemas institucionales más graves de nuestro tiempo. En el siglo XX posiblemente hayan sido, sin duda han sido, los golpes de Estado. Hoy, digamos, se manifiestan en modos de corrupción, ¿no? El juicio de las coimas del Senado. En ese momento nadie dijo, che, el juicio de las coimas del Senado es equiparable al juicio de la Junta. No, pero yo creo que el menemismo o el kirchnerismo, no este gobierno, tuvieron episodios por las condiciones estructurales de hiper-mega corrupción. Eso fue extraordinario en la historia argentina y ambos merecen un reproche gigante. O el caso del encubrimiento de la AMIA. El caso del encubrimiento de la AMIA no fue equiparable al juicio de la Junta. Nadie dijo eso en ese momento. O el caso Armas, la causa Armas, 25 años de impunidad. No fue equiparable al juicio de la Junta. Pero está bien, pero no es impunidad. Insisto, tengo la base sexual en la Constitución que no es una excusa. Pienso en esos términos. Hay, como propio de estos tiempos, digamos, se ha desgastado tanto la estructura representativa. Tienen tan libres las manos los representantes que cuando se les dan ciertas condiciones, por ejemplo, control de las dos cámaras, por ejemplo, condiciones económicas de bonanza, etc., cometen abusos extraordinarios. Eso genera un daño absoluto que refuerza las desigualdades propias de una sociedad desigual.